Hola, buenas tardes, amantes de la lectura. Soy Alejandra en el libro recomendado de la semana y hoy reseño un libro de Jeremy Moshalarcon, Tan Solo Quieren. Un libro erótico romántico disponible en la cajita de descripción por Amazon. Así que a quienes interese el video pueden fijarse el link del enlace. Es una novela erótica romántica en la cual el protagonista principal y narrador de la historia es Oliver. Un joven que tuvo una infancia muy dura, después de un salto cronológico en la historia termina en un orfanato y ahí aparece una segunda protagonista, Charlotte, una mujer madura, que le ofrece ese futuro legal. ¿Pero son buenas las intenciones de Charlotte? Realmente no. Entonces él se ve envuelto en una trama de manipulación, descubre que es acompañante femenino de mujeres acaudaladas, grandes de la sociedad. Y de esta forma, él trata de buscar una escapatoria. O sea, Oliver vive primero una pesadilla en su infancia, vuelve a vivir una pesadilla en este momento. ¿Y cuál es la salida que él busca a su realidad? Y aparece también el amor que tiene un nombre, Elizabeth. Todo esto lo descubrirán en la historia. Así que accedan al link y vean la novela Tan Solo Quiéreme de Jeremy Moya Alarcón. A los amantes de la lectura y aquellos que tienen un momentito, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.